Perro. ¿Estás feliz como los anillos? 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 No se ve. Estás chica muy bien porque ha hecho curva. Ha hecho curva. Si es que los tenemos muy bien enseñados en este pueblo. ¿En este pueblo? ¿Este se quiere meter en todas casas? Si. Si hay alguna que ya le deje entrar. Exacto. ¿Ha visto al gatito? No. No se lleva bien. Como todos los gatos. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hai de comprar un d'aquests, perquè hem estirat el carretó per pujar a les cales. Sí. ¡Adéu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!